hola amigos hoy quería hablarles de un animal que fue un misterio durante muchísimo tiempo desde que se descubrieron los primeros fósiles de un tipo de reptil llamado tanistrofeus en 1852 los paleontólogos se han estado rompiendo la cabeza tratando de discernir cómo y dónde vivía este animal los fósiles de tanistrofeus se fecharon en el periodo triásico medio lo que significa que vivían entre 245 y 230 millones de años los ejemplares más grandes habrían medido hasta 5 metros de largo desde la punta de la cola hasta la punta del hocico se han encontrado fósiles de varios tamaños que los paleontólogos creen que eran especímenes de tanistrofeus de diferentes edades y niveles de madurez este reptil era un arcosaurio como los cocodrilos y los caimanes modernos con torsos y extremidades similares a estas criaturas pero a diferencia de estos animales tanistrofeus tenía un cuello alargado que separaba su cabeza del resto del cuerpo por hasta dos metros mientras que tanistrofeus tenía el cuello como una jirafa la forma de su cuerpo significaba que su cuello se habría extendido horizontalmente en lugar de verticalmente esto lo convertía en una anomalía y desconcertaba a los paleontólogos que no podían decir realmente si era un animal terrestre o acuático o una combinación de ambos tipos de vida pero gran parte de esta duda se eliminó porque un equipo de paleontólogos de suiza eeuu italia y el reino unido determinó que en realidad había dos especies separadas de tanistrofeus que vivieron durante el periodo triásico por lo menos una de ellas vivía bastante cómodamente a tiempo completo en un ambiente marino debido a su forma y características físicas muy raras anteriormente había sido imposible para los científicos decidir dónde vivía o cómo vivía un animal con un cuerpo robusto y rechoncho de cocodrilo pero con un cuello largo y delgado que comprendía el 40 por ciento de ese cuerpo no tiene un análogo en la naturaleza actual los lugares donde se descubrieron restos fosilizados no brindaban respuestas ya que los ambientes de estos lugares eran radicalmente diferentes hace cientos de millones de años para resolver este misterio el equipo de paleontólogos recurrió a un tipo de tomografía computarizada conocida como microtomografía de radiación de 5 tron de alta resolución qué lindo nombre verdad realizaron escaneos en una variedad de muestras de fósiles para crear modelos tridimensionales y muy detallados de especímenes de tanistrofeus de diferentes tamaños el poder de esta tomografía computarizada les permitió ver detalles que de otro modo serían imposibles de observar en los fósiles una clara revelación que surgió de estos estudios fue el hecho de que las versiones más pequeñas de tanistrofeus no eran ni adolescentes ni niños sino miembros adultos de una especie diferente de tanistrofeus los reveladores anillos de crecimiento dentro de los huesos demostraron que los especímenes más pequeños ya habían terminado de madurar y habían llegado a la edad adulta a pesar de que eran mucho más pequeños en tamaño que sus contrapartes con cuellos de 2 metros de largo a pesar de una apariencia bastante similar las especies de tanistrofeus más grandes y más pequeñas etiquetadas como tanistrofeus hidroides y tanistrofeus longobardicus respectivamente cada una de ellas llenaba su propio nicho dentro del mismo ecosistema entre las muestras de fósiles que escanearon había un cráneo dañado que provenía de uno de los tipos más grandes de tanistrofeus una vez que recrearon una forma más restaurada ofreció información nueva y vital sobre tanistrofeus hidroides que aclaró gran parte de la confusión sobre su entorno y estilo de vida a partir de un cráneo fuertemente aplastado pudieron reconstruir un cráneo en 3d casi completo revelando detalles morfológicos cruciales este cráneo reveló secretos ya que sabían que estaban ante una criatura que había evolucionado para vivir de una manera bastante cómoda y natural en ambientes marinos las fosas nasales estaban arriba del cráneo igual que lo están en el cráneo de un cocodrilo esto habría permitido que se anclara en el suelo de una costa poco profunda con el cuerpo supergido pero con la cabeza flotando en la superficie al final del cuello alargado tomando aire mientras esperaba que sus presas nadaran o caminaran una vez completamente bajo el agua podía atrapar a su presa con la boca confiando en un conjunto impresionante de dientes puntiagudos que actuaban como una trampa y evitaría que escapen la especie más pequeña probablemente se alimentaba de pequeños animales con caparazón como los camarones en contraste con los peces y calamares que comía el más grande las variaciones en la arquitectura dental que se descubrieron una vez que se completó esta recreación en 3d del cráneo más grande permitieron a los paleontólogos tomar esta determinación sin embargo como la especie más pequeña no tenía fosas nasales colocadas verticalmente sus métodos para cazar y respirar mientras estaba parcialmente sumergido habrían diferido un poco de los de su hermano más grande el hecho de que dos especies de arcos aureos separados pero estrechamente relacionados pudieran sobrevivir en el mismo ambiente marino cada uno llenando un nicho único fue uno de los descubrimientos más sorprendentes que surgieron de este estudio esto es realmente notable porque esperaban que el extraño cuello de tanistrofeus estuviera especializado para una sola tarea como el cuello de una jirafa pero en realidad permitió varios estilos de vida y esto cambia por completo la forma en que vemos a este animal en lugar de representar una rareza de la naturaleza parece que un cuello inusualmente largo compartido por ambas especies de tanistrofeus fue una adaptación muy útil y perfectamente apropiada para los reptiles que necesitaban sobrevivir en las condiciones que predominan en ambientes costeros durante el periodo triásico bueno amigos espero que les haya gustado esta información sobre un animal muy poco conocido muy antiguo del que no se sabía mucho pero un estudio permitió determinar qué tipo de vida tenía tanistrofeus si les gustó la información los vuelvo a encontrar otro día se me cuidan un montón